Creo que podría aficionarme a esto de aparecer de repente. Me hace bastante gracia. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un videito más, en este caso de Black Clover Mobile. Llevaba un tiempecito sin traeros noticias de este jueguito, y es que realmente desde que se anunció lo que sería el retraso del juego a 2023, no habíamos visto gran cosa. Sí que nos habían comentado que dentro de muy poquito tendríamos información sobre la beta, y también estamos a la espera de que por fin nos enseñen a Nozzle, un personaje que debería salir dentro de muy, muy, muy poquito. Así que hoy vamos a hacer un pequeño recap por las redes, y en particular vamos a hablar de lo que estaréis viendo en el título. Beta oficial lanzada, y lo más importante, Black Clover Mobile en español, que esto realmente es, vamos, una auténtica locura. Así que vamos directamente para allá, apartamos ya el fondito este tan especial, ya sabéis que Noel, este, bueno, yo diría que es mi personaje favorito de toda la serie. Es una auténtica locura. Así que como mencionaba, vamos a empezar, y vamos a hacer un pequeño recap por lo que serían las redes. Desde ese vídeo que nos sacaron en la versión japonesa, importante, en la versión japonesa, o por así decir, en el Twitter oficial japonés del juego, no hemos tenido absolutamente ninguna noticia más. Sin embargo, en la versión global ni siquiera se nos ha avisado del retraso del juego, y tampoco del cambio de nombre oficial, así como sí que se hizo en la versión japonesa. Si no os recordáis mal, en la versión japonesa de, básicamente, de, que no es la versión japonesa como tal, sino la cuenta japonesa de Black Clover Mobile oficial, sí que hizo un vídeo avisando del cambio de nombre. Mientras que esta cuenta no, sin embargo, ya tenemos, por así decir, el cambio oficial. Y es que, en su momento, sí que nos subieron este pequeño header, en el cual sí que aparecía el logo del juego, pero no habían cambiado como tal el nombre, ¿no? El nombre de la cuenta. En este caso, ya lo tenemos, se sigue llamando, o el arroba sigue siendo Black Clover Mobile G, que es, bueno, Black Clover Mobile, no hay mucho más que mencionar, o Big Clover Mobile, la G realmente no sé muy bien por qué es, pero ya el título del juego, o el título de la cuenta, sería nada más y nada menos que Black Clover Mobile M, que ya tenéis un vídeo por ahí bastante graciosete, de qué significa esa M, Rise of the Wizard King. No nos pilla de sorpresa, ya sabíamos esto, pero lo importante es que sigan cultivando, por así decir, esta cuenta. Y es que, por si no lo sabéis, ya lo he comentado en alguna que otra ocasión, en la cuenta japonesa sí que nos han estado sacando más cositas relacionadas con promos, relacionadas con sorteos de Amazon y cosas por el estilo, mientras que en la cuenta global no está siendo así de momento. Yo esto no le veo ningún tipo de punto negativo, ya sabemos en la mayoría de juegos que suele haber promos exclusivas de algunas de las versiones del mismo, y es que, bueno, pues algunas empresas trabajarán en Japón y algunas empresas trabajarán con la versión global. Esto no implica que no pueda existir, que no puedan haber estas colaboraciones en un futuro, pero bueno, que de momento solo están siendo con la versión japonesa, ¿no? Dentro de muy, muy, muy poquito, imagino que tendremos ya la presentación de Nozzle, y es que, bueno, como estáis viendo por aquí, nos presentaban a Fuego León recientemente, el 21 de octubre, ya ha pasado bastante tiempo, estamos a mediados de noviembre, vaya. Día 15 o 16 de noviembre estamos ya, pero básicamente esto, Fuego León y Nozzle deberían ser presentados pronto, bueno, Fuego León ya ha sido presentado, solo falta Nozzle, y ya nos dieron las pistas durante las últimas presentaciones, y es que, quién sabe, pronto a lo mejor tendremos la posibilidad de conocer otro capitán, que obviamente será Nozzle, que tenemos aquí el calendario de noviembre, no hay ningún tipo de pista, no hay ningún tipo de día marcado, pero, insisto, esperemos que muy pronto podamos ver también ver al capitán de las águilas plateadas, al cual le tengo muchas, muchas ganas, porque en la serie empiezas teniéndole bastante asco, pero oye, cambia relativamente rápido, y hay que reconocer que el diseño del personaje mola una auténtica barbaridad. Pero no nos quedamos solo con esto, y es que Black Clover Mobile nos ha dado una sorpresa. Para quien no lo sepa, por norma general, en la mayoría de las situaciones de este estilo, la versión japonesa suele ser llevada en un Twitter, suele ser, la cuenta de la versión japonesa suele ser llevada en un Twitter, donde te ponen las novedades, donde te ponen absolutamente todo, y la cuenta global también suele ser llevada en Twitter, sin embargo, en muchas ocasiones hemos visto que las cuentas globales han sido llevadas en Facebook, y es que Facebook, hay que reconocer que tiene aún bastante cabida en lo que sería Occidente. Cada vez menos, hay que reconocerlo, cada vez menos, sin embargo, como ya sabemos, la cuenta global y la cuenta japonesa de Black Clover Mobile están siendo llevadas en Twitter. Sin embargo, esto es algo de lo que, por lo menos yo, no me había dado cuenta, hay una cuenta oficial, en este caso ya, de Black Clover Mobile Rise of the Wizard King, que está nada más y nada menos que en Facebook. Y lo más importante de todo esto es que está en español. Esta cuenta es oficial. Mente contrastado, lo hemos estado mirando, y obviamente esto implica que el juego saldrá en castellano, y es que si nos ponemos a mirar en las publicaciones que tenemos por aquí, hemos visto bastantes maravillas. Luego os lo enseñaré, pero básicamente, gracias a esto, gracias a la publicación de esta cuenta, y a la publicidad que están haciendo sobre uno de los lanzamientos que os voy a comentar ahora mismo, pues tenemos la beta del juego. Sí, gente, vamos a tener acceso, o vamos a optar, mejor dicho, a tener acceso a la beta del juego. Y es que, si clicamos en el enlace que os voy a dejar en la descripción, llegaremos a este mensaje de aquí, o a esta publicación de aquí, que sí que es cierto que llama un poco la atención, no es una publicación como tal de la página web de Facebook, sino que es directamente una publicidad, por así decirlo, lo típico que cuando estás escroleando en Facebook acaba apareciendo. Esto en un primer momento llamaba bastante la atención, porque no es lo más habitual, la verdad, no es lo más normal encontrarnos este tipo de cosas de esta forma, o por lo menos yo no estoy acostumbrado. No significa que no sea lo más normal, a lo mejor sí que lo es, pero yo no estoy acostumbrado. Según fuentes, y sobre todo según mis fuentes más fiables, que en este caso, si me acuerdo, también os dejaré el canal en la descripción, que es Gancho, gracias al cual vamos a ver las imágenes que veremos un poquito más adelante. La primera beta test, o el primer focus group test, que fue lo que se llevó a cabo y de lo que sacamos un poco de información, como que Charmy va a ser un personaje free to play, que va a ser de los mejores personajes del juego, que posiblemente los dos primeros banners serían tanto Yami como el Vergas, como William, como William, no me va a salir. Le he llamado tantas veces el Vergas, que ya no me sale llamarle el Vengans. Le he llamado tantas veces el Vergas que ya no me sale el otro. Pero bueno, que esos serían los primeros personajes del juego. Supuestamente en esa primera focus group test, en ese primer grupo de personas que pudieron probar el juego, se consiguieron a través de LinkedIn, según tengo entendido. Y ahora esta segunda beta va a aparecer, que parece que la vamos a poder conseguir gracias a esta publicidad de Facebook. No sé si en algún momento acabará enseñándose en otro sitio, o habrá más betas cerradas o algo por el estilo, pero esta la hemos sacado de Facebook. No os preocupéis porque es totalmente oficial, lo hemos estado contrastando y es totalmente oficial. Y aquí tendréis lo que es la encuesta. Te preguntan un poquito qué es a lo que sueles jugar, cuáles son los juegos que has jugado, aquí hay bastantes gachas, bueno, que ya conocemos absolutamente la mayoría de nosotros, vaya. Luego una pregunta de Lore, de Black Clover, que es, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones de Scribd? Ah, no, esta no es. Y la pregunta de Lore. La han quitado. La primera vez que yo hice esta encuesta, había una pregunta... De hecho, la pregunta 4 no está. Había una pregunta que era, ¿qué hacen los antipájaros? O sea, ¿qué significa o qué implica o a qué personas siguen los antipájaros? Oye, pues la han quitado. O sea, si os fijáis, pasa de la pregunta 3 a la pregunta 5. No sé, han quitado la pregunta de Lore, no creo que sea excesivamente importante, pero bueno, la cosa es que vamos a tener acceso a la beta. Si queréis tener acceso o optar a tener acceso a la beta, tenéis el enlace en la descripción. Lo único que tenéis que hacer es clicar, rellenar con vuestros datos, rellenar la encuesta con cositas y demás. Y finalmente lo único que tenéis que hacer cuando paséis al siguiente punto es poner vuestro correo. Poned el correo, obviamente, que utilicéis con vuestra cuenta de Google Play o con vuestra cuenta de iOS. No sé exactamente cuál será el método para tal, pero imagino que en el caso de que seáis seleccionados, seréis notificados por el correo de alguna forma. Con lo cual, es importante que os apuntéis. Y oye, si os apuntáis y os toca, agradecería muchísimo que me avisaseis. Oye, Castexin, me ha tocado. Y que me contéis vuestras sensaciones, o incluso, yo qué sé, en el mejor de los casos, que me pudieseis dejar la cuenta. Tampoco os voy a pedir aquí maravillas, no os voy a pedir que lo hagáis, pero con que me comentéis qué os está pareciendo, yo me quedaría bastante contento. Así que, insisto, totalmente gratis, os podéis apuntar, no hay ningún tipo de riesgo. Survey Cake es como, básicamente, una empresa de formularios ahí en Corea. Recordad que, bueno, el juego es coreano. Pero vamos con lo importante. Y es que, como os habréis fijado, esta publicación está en castellano. Black Clover, aquí viene el juego de Black Clover. Remasteriza al 100% la trama del anime. Juega como si estuvieses viendo el anime, ¿no? El juego móvil de Black Clover, Pueba Beta, está reclutando. Regístrate ahora. Es muy importante, le des aquí al botoncito de registrar. Y, bueno, gracias a Gancho, que es como os mencionaba, puedo enseñaros estas imágenes que tenemos directamente sacadas de esta página web. Hay algunas de ellas que están en inglés. No sé muy bien por qué se está haciendo de esta manera, pero hay algunas de ellas que están en inglés. Pero algunas otras que están en castellano, como esta que estáis viendo por aquí, Black Clover móvil. Mucha gente, ya sabéis que especula que, y según comentaron, gente que estuvo trabajando en esa Focus Group Test, que el primer banner sería nada más y nada menos que Yami. Así que esperemos que sea así, la verdad. Le daremos mucha, mucha caña a ese primer banner, en el caso de que así sea. Por aquí más imágenes, un poquito más abajo alguna... No sé, esto yo creo que son más imágenes promocionales todo. Esto podría ser quizá la presentación del primer banner SSR, porque como estáis viendo por aquí está la rareza del propio personaje. Luego por aquí la misma imagen que antes. Esto podría ser lo de bustear la amistad, o algún tipo de modo en el que los personajes estén chivis, como estáis viendo por aquí, y tengamos que subirle la amistad, vaya, como estáis viendo por aquí. Luego, un poquito más abajo, más Merchant, o por así decir, más publicidad en castellano, con todos los capitanes. Únete al escuadrón de los caballeros mágicos, embárcate en el camino para convertir en rey mago, regístrate ahora. Y es que hay mucho trabajo detrás de esto. Si seguimos un poquito más abajo, hay muchas más formas, o muchas más imágenes de estos promocionales, de regístrate ahora y tal. Todas en castellano, o muchas de ellas en castellano, y la verdad es que está brutal. Y uno SR, le hace falta un power up, habría que mirarlo, habría que tenerlo en cuenta. Tenemos también por aquí a Asta, también SR, tenemos por aquí a Noel, que ahora vamos a comentar también un poquito esta imagen, de hecho, igual incluso la comento en otro vídeo aparte, simplemente hablando sobre eso, lo cual puede ser bastante interesante. Y si tiramos un poquito más para abajo, pues vemos la publicidad que estáis viendo por aquí, que habíamos visto en la propia publicidad que nos mandaba a esa entrevista, a ese formulario para intentar acceder a la beta. No sé gente, yo estoy muy hypeado. Obviamente, el hecho de que el juego se retrasase a 2023, y no a cualquier momento de 2023, sino a primera mitad de 2023, que esto engloba desde enero hasta junio, pues obviamente a mí me puso triste, pero ya tengo una muy buena noticia. Primero, la beta está a la vuelta de la esquina, con lo cual dentro de poco tendremos información. Tengo muchas más ganas de ver que salga más gameplay, la verdad, tengo muchas ganas de que sea así, porque hemos visto 7 segundos de gameplay, y eso es muy poquito. Quiero ver cómo se desarrolla, quiero ver qué es lo que se puede sacar de ese modo de juego, vaya, de esa forma de jugar. Y más allá de eso, esperemos que la película salga entre marzo y abril, que sería lo esperado. Bueno, de hecho, entre febrero y abril, ¿no? Porque la película va a ser en marzo, y yo realmente creo que el mejor momento para sacar el juego con la película en marzo sería en febrero. A lo mejor ellos no piensan lo mismo, o a lo mejor en febrero no está preparado, pero esperemos que sea de esta manera. Insisto, primera mitad de 2023, puede ser desde enero hasta junio. Pero bueno, yo como siempre, pues tiramos un poco de optimismo y esperemos que sea lo antes posible. Así que no tengo mucho más que mencionar. Como veis, que el juego esté en castellano es espectacular. A nivel de creación de contenidos, increíble. Mucha gente, por norma general, no entra a estos juegos, simple y llanamente, porque está en inglés y no lo entiende, y con gente me refiero a gente hispanohablante. Así que me alegro de que así sea, me alegro de que el juego vaya a estar en castellano. Vamos, no tendría ningún tipo de sentido que no estuviese en castellano, en español, vaya, teniendo en cuenta que estamos viendo toda esta publicidad en español. Esperemos que así sea, de nuevo, no está confirmado, porque confirmado no lo está, pero ya me dirás tú qué juego haría esto en... Es que no he visto ningún juego que haga publicidad en castellano, en español, que no esté en español. De hecho, Gran Cross está en español y no tiene publicidad en español. No la tiene, no existe. No existe publicidad en el juego en español. Todo está en inglés. Hay mucho hype detrás, gente. Hay mucho, mucho, mucho hype detrás. De verdad, queda tiempo. Aún nos queda esperar un poco más. Un poco, quizá, bastante más, pero este juego va a estar muy, pero que muy god. Espero dentro de muy poquito teneros más información sobre el gameplay o más imágenes sobre el gameplay. Os mantendré informaditos. Como siempre, gracias, Gancho, por toda la información. Eres un crack. Tendréis, si me acuerdo, que no sé si me voy a acordar, lo importante, vais a tener, sí o sí, lo tengo que poner las dos cosas, tengo que acordarme. Vais a tener la encuesta para acceder a la beta. Importante, apuntaros y si os podéis apuntar con varias cuentas, mejor que mejor. Y segundo, una de las cosas más importantes también, el canal de Gancho, que se curra un montón la información, que consigue un montón de iPhone, de la cual veis aquí. Así que, como siempre, como os mencionaba, gracias, Gancho. Y ya está. Nos toca esperar un poquito más, pero tiene muy, muy, muy buena pinta, gente. Muy, muy, muy buena pinta. Nada más, yo me despido por aquí. Muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que os haya gustado muchísimo y si te ha gustado, pues bueno, no dudes en darle un pedazo de like. Compártelo con tus amigos, que este juego va a estar guapísimo. Oye, ¿te gusta Black Clover? Toma, juegazo, juegazo que vas a tener. Nada más, me despido por este vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!